¿Pekobayana será capaz de acabar con la maldición del número uno y volverse bicampeón mundial? La temporada de MotoGP arranca este fin de semana. Amigas y amigos de GrandePremio, hoy llegamos con un video sobre la lucha por el título de MotoGP en 2023. Pero antes les pido que dejen su like a este video, suscríbanse a nuestro canal y hagan prognósticos. ¿Quién va a ser el campeón mundial este año? La temporada de MotoGP arranca este fin de semana con una gran novedad que son las carreras sprint. Va a haber sprint en todas las 21 etapas del mundial este año. Así que van a ser 42 carreras. 21 sprint y 21 de las principales. Lo que va a cambiar toda la dinámica del fin de semana. Pero este es un tema para otro video. Hoy hablaremos de la lucha por el título. Y el gran favorito es Francesco Bañana. El italiano protagonizó una linda remontada el año pasado. Estuvo 91 puntos por detrás de Fabio Cuartarraro, el campeón de 2021. Pero protagonizó linda arrancada y terminó por delante del francés para lograr el primer título de Ducati en la categoría reina desde 2007, desde el logro de Case Stoner. Pero hay que decir que pese a esta mala racha, Ducati ya tiene la mejor moto en MotoGP hace algunos años. Pero necesitaba este empujón de un buen piloto como es Peco. Pero también hay que decir que Peco no va a ser el único piloto a pilotar la mejor moto de la Grisha. Su compañero ahora en Ducati, en el equipo principal, es Enya Bastagnini. Enya Bastagnini, quien protagonizó un buen campeonato el año pasado por Pramac, logró el tercer puesto, ganó cuatro veces y ahora llega para luchar, quien sabe, de igual con el vigente campeón. Y otro quien también piensa en ser campeón es Roger Martín. Tiene una rivalidad con Bastagnini porque los dos estaban en Pramac el año pasado con el sueño de llegar a Ducati, al equipo principal. Enya Bastagnini logró y Martín se quedó en Pramac. Pero él dijo que se siente cómodo en el equipo. Hay que decir que el equipo tiene, los dos equipos, Ducati y Pramac, tienen la moto Ducati de 2023. Es distinto de otros clientes de Ducati que van a usar la moto del año pasado. La segunda mejor moto de la categoría hoy por hoy es la de Aprilia y el capitán del equipo es Alexi Spargarro. Spargarro el año pasado barajó con un retiro de la categoría, pero todo cambió cuando logró su primera victoria en MotoGP y también la primera victoria de Aprilia en la categoría en Termas de Río Hondo, el GP de Argentina. Y desde entonces su mente cambió y ahora sueña con el título, sueña con más victorias y quizás por luchar por el campeonato. Y hay la desventaja de Aprilia en estos momentos es que ya no tiene concesiones del reglamento del año pasado que otros equipos no tenían porque era un equipo en desarrollo. Ahora Aprilia ya no es un equipo en desarrollo, pero por otra parte tiene ahora un equipo cliente que es RNF. Y Yamaha por otra parte perdió su único cliente así que va a tener un poco más de dificultad para desarrollar la moto de Fabio Quartarraro, que el año pasado ya tuvo algunas dificultades, reclamaba bastante del equipo, de la moto y este año llegan con una dovedad, un nuevo motor que va a dar más punta, que era algo que era un punto débil de la moto del año pasado, pero en los test de pretemporada lograron acercarse un poco de Ducati, pero siguen por detrás, así que no va a ser fácil para Quartarraro juntarse a este trío de Peco, Bastianini y Martín. También llegando, claro, Alexis Pagarro. Y en Yamaha, Franco Morbidelli sigue bajo presión porque ya no tiene contrato para el año que viene y el año pasado hizo un muy mal trabajo. Hay siempre que nombrar cuando hablamos de favoritos a títulos en MotoGP a Marc Marquez. Es, entre los que siguen en la categoría, es quien tiene más títulos, son seis, el último en 2019. Desde 2020 viene luchando contra una lesión muy dura en el brazo. Hizo cuatro operaciones y ahora todo apunta que está en forma y listo para correr toda la temporada. Pero Onda el año pasado hizo muy mal trabajo y Marquez cree que para el primer GP en Portugal, en Portimão, lucha solo por el quinto puesto como máximo, no tiene confianza para llegar al pódio. Pero yo siempre voy a nombrar a Marc Marquez, ni siquiera si él llega en persona, él mismo hasta mí y dime, yo no estoy, yo no tengo chances de ser campeón. Yo seguiré nombrando a Marquez. Y en esta lucha todos contra el número uno, hay que nombrar también el propio Teco Banyana. Banyana eligió el número uno para correr este año. Es un número permitido solo para los vigentes campeones. Pero desde 1998, desde el verdadero título de Mick Duhan, que el dueño del número uno no gana el mundial. Alex Cribillé, Kenny Robbins Jr. y Jorge Lorenzo lo intentaron, pero no tuvieron éxito, no pudieron defender sus títulos con el número uno. Pero cabe recordar que Valentino Rossi y Marquez nunca abandonaron sus números tradicionales, nunca correron con el número uno. ¿Quién será el campeón de MotoGP en 2023? Opina en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y deja tu like a este video. ¡Suscríbete al canal!